Sartón, sal, 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 baila con pasión, mezcla de sabores que eleva la emoción. Sartón, sal, 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 ritmo y diversión, todos en la pista sintiendo la conexión. Sartón, sal, sal, ritmo y diversión, todos en la pista sintiendo la conexión. Sartón, sal, 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 sal Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Que no está con tu corazón volando, que no nos sale porque no Si dime que es ilusión, que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Baby, oh baby, oh baby Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Sunrise Tropical Y en el NTT viral, este va a dejarme unir y en el NTT viral Cierra esta final Puedo ver, el corazón no va a encender, con cada nota vamos a crecer Esa de verdad que saliste tu nace, porque la vez que no es, pues no me quemo yo Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Proviniendo si no te perdí nada, no le ha sufrido a pagar Que en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Y en el NTT viral, este va a dejarme unir y en el NTT viral No, Sunrise Tropical Sunrise Tropical Y en el NTT viral, este va a dejarme unir y en el NTT viral ¿Y en el NTT viral, este va a dejarme unir y en el NTT viral ¿Y en la nada tos, mi corazón, para tú no me quemo yo Chambiador, cofesos, quenta Ay, yo me salto de claro, mi adiena Nunca me ven en un calla Yo sé, 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 lo marito Todavía, sí, sí, sí Y el LLGP 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 Desde lejos te miraba En la plaza al atardecer Con cada paso que dabas Sentía mi corazón crecer Eres tú mi amanecer Juntos vamos a brillar Como estrellas en el cielo Mi amor juntos a volar Volar El aroma de tu piel Es un canto sin igual Igual Me pierdo en tus ojos claros Quiero contigo soñar Soñar En el campo entre las flores Él me sigue al caminar Melodías del amor Estamos hoy por celebrar Besar Tú mi sol, mi inspiración Juntos vamos a soñar Soñar Como abeja al panal Mi amor juntos hasta el final Sigo tu voz por la brisa Por la brisa Eres mi dulce sonrisa Sonrisa Porque en mí tocas tu amor Serte siento Contra mi, te mi tengo Serte siento Ay, 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 ay Sigo tu voz por la brisa Pa' llaman Y pa' llaman Tu nada Si tú án hashtag Es verdad, que en la hoja la ves pa' ir y ya nadie me en hispanas Me encepa o anajo un fuego, enciende mi alma Amor, francesa piel de seda como la noche Parece una pintura, tu belleza derroche Influencer de mi corazón, lo ves Miles de suspiros, sentí todo lo ayer Luna llena, testigo de nuestro lamento Besos en la brisa, al compás del sentimiento Mon amour, mi amor eterno Contigo en el cielo, nuestro edad moderno Tu susurro, franc, francés, melodía celestial Tienes el mar, si yo no vengo contigo Amor, rendimos en lo que tú Contigo en el cielo, nuestro edad moderno Tu mis paplynos, mi amor eterno Oh, mi amor eterno Oh, mi amor eterno Oh, mi amor eterno Tu grands amores sonoro Y tú целars heißes sobre mi巴 Enפéns y說ý el bro ¡Gracias! 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 La fiesta está en su punto Sigue sin descansar La noche es corta Y así el ritmo no se va ¡Gracias! 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 Hoy gato, ese agatito y ese tipo la monta Y su nueva námino le cuelga La siento, guiándote a mi vida Tiento, en esta cena está El cabezón, el cabezón El rey de la fiesta, el dueño del sol El cabezón, el cabezón Con su alegría nos roba el corazón El cabezón, el rey de la fiesta, el dueño del sol El cabezón, el cabezón, el de la fiesta, el dueño del sol El cabezón, el de la fiesta, el dueño del sol El cabezón, el cabezón, el de la fiesta, el dueño del sol Vivo vivo, cálte enfermo así De corazón El cabezón, el de la fiesta, el dueño del sol El cabezón, 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 el dueño del sol Ritmo 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 suave Baila el alma ¿Quién lo sabe? Como un sueño Como un sueño Nos perdió ese dulce engaño Lágrimas ardientes Te llevaste mi calma Amor Amor de distancia Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Baila conmigo hasta el amanecer, somos fuego, somos mar en este carnaval. Carnaval, energía pura la noche se enciende. Siente, bajo estrellas nuestro amor se siente. Conmigo hasta el amanecer, amor se siente. Música Música Nos unen, ríos de ritmo en cada paso fluyen, voces cálidas, susurros de amor, bajo palmeras la pasión se hace flor, se hace flor. Buen a bailar, no hay tiempo que perder, estas noches son infinitas llenas de placer. Buen a bailar, no hay tiempo que perder, estas noches son infinitas. El sol, se va, se va, se va, se va. Buen a bailar, no hay tiempo que perder, estas noches son infinitas. El sol, se va, se va, se va, se va, y la luna empieza a brillar. Música Yo te amé con todo mi corazón, nuestro amor fue algo sin igual. Esperanza, que lo diga el tiempo, oye. Tanto amor disfrutamos tú y yo, ayer te lille la nada. Música 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 Ahora el mar, es una historia, tu amor, yo te amé con todo mi ser. Nuestro amor fue un sueño, hace que lo cueste el viento, ay. Nuestros corazones, latiendo como un tambor. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a verlo! 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 No, no, no 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 No, no Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 ay Este ritmo del amor Ay, 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 ay ¡Gracias! Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, ay, tu pasión Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, ay, tu pasión Ay, 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 ay Me duele el corazón, ay, 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 este ritmo del amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 este ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, ay, tu pasión Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, ay, tu pasión ¡Suscríbete! El destino dirá Si este amor puede sanar Oye, te amé sin ninguna barrera Y mi corazón era sincero El destino que decida El destino Siempre, siempre juntos Sin ninguna razón Que el destino era incierto Nunca dejamos de amar Bailando Entre sueños y verdad Déjalo al destino Esta es nuestra realidad ¡Suscríbete! Tantos besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada noche soñando contigo, adorada mía El reloj marcando sin ti esa agonía Recuerdos tan vivos como un bolero Tu labio cerca, siento que muero Aunque sé que el tiempo no se para En mi pecho tu amor nunca se abre ¡Suscríbete al canal! Vamos a encontrarnos en sueños de amor eterno Tu sonrisa ilumina mi sendero interno Siento la brisa de tu voz en el viento Cada melodía lleva tu acento Bailamos despacio, la luna es testigo En ese compás, solo tú y yo somos uno Noche estrella brilla, bailamos sin parar Corazones laten, ritmo sin final Tus ojos me llaman, corazón arde ya Pasos nos invitan, bachata y bailar Tengo mi humor Tengo mi humor Siento esta pasión Baila mi corazón En una canción Música que suena Música que suena Nosotros sin dudar Ritmo que hechiza Bailamos sin parar Cierra tus ojos ya Déjate llevar El deseo fluye Nos hace vibrar Ven conmigo amor Siento esta pasión Baila mi corazón Baila mi corazón En una canción Música que suena Nosotros sin dudar Ritmo que hechiza Bailamos sin parar Cierra tus ojos ya Déjate llevar El deseo fluye Nos hace vibrar Ven conmigo amor Siento esta pasión Baila mi corazón En una canción Música que suena En la pista de baile Al ritmo de bachata Llevan las latinas Vestidos con alma Ajustados al cuerpo Realzan su encanto Colores y formas En un vibrante manto De rojo pasión Como fuego encendido Destellos de amor En cada vestido Se mueve la tela El compás del tambor Sus curvas dibujan Un arte mayor Azul como un cielo Profundo y cero Refleja el misterio De un amor eterno Espíritu Traje que alicina piel Como bolas suaves En un mar de miel Ven conmigo amor Siento esta pasión Baila mi corazón En una canción Verde esmeralda Frescura y esperanza Un bosque encantado En cada danza Los bordados delicados Joyas naturales Resaltan la gracia En movimientos cales En la vista de baile Ellas arreglan con arte Sus vestidos Ajustados son parte De su estandarte Colores y formas En un vibrante son Las latinas en machata Una eterna canción El amor del zumindest Un��는 es el ca desarrollo Unобыlante son parte Y ya tiene una canción En consak En conclusion Cuenta Libra En Son お En la noche del festival Se escucha la acordeón Las estadios brillan más Con el ritmo del tambor Las parejas en la pista Bailan con gran emoción Y es escasos en la arena Cumbia lata en corazón Ven y siente la magia De la cumbia tradicional Es la fiesta en Colombia El ritmo que nunca morirá A la orilla del mar Los tambores suenan ya La alegría no se apaga Bailando hasta el amanecer Gente de todo lugar Viene aquí para danzar El sudor no importa nada En la noche tropitar Ten y siente la magia De la cumbia tradicional Es la fiesta en Colombia El ritmo que nunca morirá Ven y siente la magia Ven y siente la magia Es la fiesta en la cumbia nacional El ritmo que nunca morirá A la orilla del mar A la orilla del mar Los tambores suenan ya La alegría no se apaga Bailando hasta el amanecer Gente de todo lugar Gente de todo lugar Viene aquí para danzar El sudor no importa nada Vamos a seguir En la noche tropitaria Ten y siente la magia Ven y siente la magia De la cumbia tradicional Es la fiesta en Colombia Un ritmo que nunca morirá No Ven y siente la magia De la cumbia tradicional De la cumbia tradicional Es la fiesta en Colombia Un ritmo que nunca morirá No ¡Ganamita! 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 Fiesta de corazón Fiesta de corazón Barre con la emoción El amor es el fuego Que arde en tu interior Fiesta de corazón Canta esta canción Que el latido del alma Se escuche alrededor ¡Ganamita! Fiesta del corazón, baile con la emoción, el amor es el fuego que arde en tu interior Fiesta del corazón, canta esta canción, que el latido del alma se escuche alrededor Fiesta del corazón Fiesta del corazón, baile con la emoción, el amor es el fuego que arde en tu interior Fiesta del corazón, canta esta canción, que el latido del alma se escuche alrededor Fiesta del corazón, baile con la emoción, el amor es el fuego que arde en tu interior Fiesta del corazón, canta esta canción, que el latido del alma se escuche alrededor Fiesta del corazón El amor es el fuego que arde en tu interior Fiesta del corazón, canta esta canción, que el latido del alma se escuche alrededor Fiesta del corazón